Manuela, un placer saludarla a esta hora en Anticom 2024. Así como usted lo estaba diciendo, a esta hora me acompaña una mujer emprendedora e innovadora con su organización por primera vez en Anticom, ¿verdad? Jessica, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, sí, la verdad estamos muy contentos de poder estar en esta feria. Somos una empresa de Business Intelligence, que estamos incorporando todo lo que es inteligencia artificial para potenciar nuestra herramienta de Business Intelligence. Así que la verdad es que, bueno, estamos acá presentes para poder mostrarles a todas las empresas el producto y que lo puedan probar. Bueno, Jessica, hablando justamente de esta organización tan importante que se está expandiendo en América Latina y en Colombia, ¿cómo están innovando, especialmente en el país? Nosotros sacamos la feria, lo que traemos de innovador, es que nuestra plataforma ya desde el año pasado fue incorporando todo lo que es inteligencia artificial, es decir, tiene conversaciones de lenguaje natural que lo ayuda a armar y se organizó. Pueden tener sus resultados de negocio, esos resultados de negocio los puede dividir por de repente vertical. La verdad que el asistente de inteligencia artificial es muy bueno para transformar todas las instituciones. Este asistente al que usted habla de inteligencia artificial, ¿cómo las personas que a esta hora se conectan y nos están viendo pueden utilizar su vida diaria? ¿Cómo lo hacen? Bien, sabemos que hoy en día, según diferentes encuestas, las personas que usan hasta 11 aplicaciones por día para poder ver diferentes datos, datos bancarios, redes sociales, etc. Entonces, la inteligencia artificial lo que tenemos que hacer es que, para nosotros, un asistente 24-7 que nos asude a poder resolver nuestra vida diaria. Bueno, ya para ir despidiendo, Jessica, ¿cómo estamos mejorando la economía de los colombianos con el uso de la inteligencia artificial y, por supuesto, la innovación que está trayendo su organización? Los colombianos y en todos los países donde la gente pueda aprender a manejar la inteligencia artificial y pueda también programarla, van a estar a la vanguardia de la tecnología. Y, además, esto lo que hace es hacer más eficiente su trabajo día a día, dentro de las empresas y también dentro del gobierno, por supuesto. Bueno, pues, Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos. Estará en Anticom el próximo año. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, el otro año nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias a todos por conectarse y seguimos en Anticom 2024.